¿Qué es la reforma laboral que acaba de presentar el Gobierno? ¿Qué es la reforma laboral que acaba de presentar el Gobierno? En los días de indemnización, incluso en los despidos improcedentes, se flexibiliza el ámbito de actuación interna de la empresa, como ahora después comentaremos. Se modifica de una manera muy importante el ámbito de la negociación colectiva, puesto que la reforma permite la inaplicación de los convenios mediante el arbitraje obligatorio, o se apagaba con la prórroga automática de los convenios a los dos años de su terminación. Y, en fin, se abarata el empleo, especialmente el de los jóvenes, permitiendo la existencia de auténticos contratos basura, como ya habían permitido otras reformas anteriores, e intensificando el trabajo femenino, principalmente a través del fomento de la contratación parcial, que, a tiempo parcial, que, en ausencia de medidas que fomenten la corresponsabilidad en el seno de los hogares, lo que posiblemente va a producir es una auténtica especialización del trabajo femenino en ese tipo de empleos. La nueva norma, además, la nueva reforma, contiene otra serie de propuestas que están ya siendo divulgadas, pues, en relación con ciertos cambios institucionales, con las políticas de bonificaciones, pero que creo que no permiten, una a una consideradas, destacar cuál es la principal novedad que lleva consigo la reforma. Es curioso que algunos economistas neoliberales de los que venían reclamando reformas de este tipo, o incluso analistas políticos, estén considerando que la reforma ha sido un nuevo fiasco. Efectivamente, incluso desde el punto de vista, digamos, neoliberal, la reforma es tímida. La reforma, en lo que tiene que ver con la regulación general del mercado de trabajo, no hace sino aplicar, en algún medida, un poco más fuertemente medidas de las que ya se habían aplicado en los últimos años. Pero la reforma sí contiene una novedad sustancial, una carga de profundidad principal contra los derechos laborales, y es la que tiene que ver con la llamada flexibilización interna de la empresa. Es decir, con la relajación de las normas que comportan, que suponen derechos para los trabajadores y que ahora pasan a convertirse en normas que conceden un mayor poder de decisión a los empresarios. La norma, por ejemplo, establece que se pueden inaplicar, como hemos dicho, los convenios, que los empresarios pueden modificar unilateralmente las condiciones individuales de los trabajadores y que las condiciones de trabajo, salariales, de jornada, van a poder quedar sometidas a la voluntad discrecional por razones económicas o de productividad o de coyuntura de la empresa. De esa manera, lo que se rompe es el principio de que en la relación laboral hay dos partes con capacidades y con poderes muy diferentes. Una parte, que es la parte empresarial, con un extraordinario poder de decisión que le da el ser la propietaria del capital, y de otra parte los trabajadores que se encuentran desprotegidos frente a la otra parte contratante. Precisamente de esa desigualdad, en la relación contractual, nace ya prácticamente a finales del siglo XIX el derecho laboral, el derecho del trabajo, que es un derecho protector, que viene precisamente a procurar que las dos partes interrelacionen en el mercado de trabajo en la situación más igualitaria posible para proteger, como digo, a la parte más débil. Pues bien, yo creo que esta, creemos que esta nueva reforma sobre todo viene a dinamitar, a producir una voladura controlada de ese derecho protector al trabajo. Lo que se acaba con esta reforma, lo que termina con esta reforma, es el principio de que los trabajadores aislados, individualmente considerados, están realmente indefensos frente al poder desigual de los empresarios y que, por lo tanto, necesitan del apoyo de la fuerza de la negociación colectiva para procurar condiciones de empleo decentes, condiciones de empleo dignas y, en definitiva, un suficiente ejercicio del derecho al trabajo. Cuando desaparece la negociación colectiva, cuando no había negociación colectiva, lo que se establecen son condiciones desiguales, una situación de gran asimetría que se traduce en empleo de mala calidad, que se traduce en peores salarios, en jornadas extenuantes, en condiciones de vida y de trabajo, degeneradas y mucho más negativas para los trabajadores. Eso es lo que viene a buscar la norma. Ahora bien, la pregunta es, ¿es suficiente para que la economía española salga adelante, para que se cree empleo, para que el empleo sea de calidad, como dice el gobierno, con dar más poder a los empresarios? De esa manera, la patronal puede estar contenta. La patronal va a saludar efusivamente a la reforma, pero se están en el medio ambiente. Porque con esta reforma, dando solamente más poder a los empresarios, es absolutamente imposible resolver, no ya los problemas del empleo, sino los problemas de los propios empresarios que se dedican a crear riqueza y a crear empleo y que no dispongan de un poder de mercado grandioso como para ser insensibles a lo que ocurra con la demanda. ¿Por qué? Pues sencillamente, porque por mucho que sea el poder que esta reforma le da a los empresarios a la hora de negociar, a la hora de imponer las condiciones, a la hora de fijar salarios, por mucho que sea su poder de decisión, si los empresarios no disponen de demanda suficiente o de financiación, que es lo que realmente les falta hoy día, será insuficiente. No serán capaces, con solo eso, de poner en marcha a sus empresas, de salvarlas y de crear empleo. Por eso yo creo, creemos, que esta nueva reforma es una reforma que simplemente ha ido a poner un parche. Decimos que le ha dado una golosina al empresariado para que luego el empresariado se tire contento de los pelos tratando así de salir del hoyo. El problema de las empresas españolas que crean empleo, de la pequeña y mediana empresa, por supuesto también de los trabajadores y del conjunto de la sociedad, no es que los empresarios tengan demasiado poco poder y que sea necesario darle más. Al contrario, no existe un país que haya progresado con dignidad y con eficacia y con riqueza que no haya procurado una distribución más justa de la renta. Lo que hace falta para salvar incluso a las empresas, al trabajo y a la economía en general, es más demanda, es más actividad, es más financiación y naturalmente más demanda, más actividad, más financiación y más empleo en otro tipo de actividades. No en actividades insostenibles, en actividades destructoras de la naturaleza y de las relaciones económicas. Por eso, esta es una reforma que pone de nuevo sobre la mesa la volatilidad del neoliberalismo y que a su través la sociedad, la economía, las personas, no vamos sino a un abismo de insuficiencia, de carencias y de sufrimiento humano. Hasta la semana que viene. Gracias. Gracias. Gracias.